Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es dictadura y gobiernos militares en Honduras. Les saluda la profesora Leidy Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danly El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerda tomar las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos 2 metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es caracterizan los gobiernos dictatoriales y militares durante el siglo XX. Comencemos explorando sus conocimientos previos. ¿Saben qué es una dictadura? ¿Y cuáles son las consecuencias de los gobiernos dictatoriales y militares? Muy bien, cualquier duda la resolveremos a continuación. Veamos, ¿qué es una dictadura? Es un régimen autoritario o una forma de organización política según la cual el poder esté encarnado en una persona o un número pequeño de personas que lo ejercen de forma absoluta. Se caracteriza por concentración de poder en una sola persona o un grupo muy reducido, usualmente un partido político que puede conducir al culto de la personalidad del líder. Justificación de la actuación política a través de la manipulación cultural y de los medios de comunicación. Empleo sistemático del terror por medio de la fuerza represiva del estado o grupos paramilitares secretos que eliminan a sus opositores. Uso de cárceles clandestinas o desapariciones forzadas para aislar a la oposición y enemigos del régimen. Durante el siglo XX hubo una dictadura en Honduras instaurada por Tiburcio Carías Andino entre 1933 a 1949, es decir, durante 16 años. Carías nació en Tegucigalpa el 15 de marzo de 1876. Se formó como abogado y militar de cerro, es decir, en batalla, ya que no existía la profesionalización militar. Se desempeñó como profesor de la Escuela de Varones y de la Universidad Central. Inició en las filas del Partido Liberal como seguidor de Policarpo Unía y estuvo a su lado en las Montoneras de 1902 y 1906. Posteriormente participó en las guerras civiles de 1919 y 1924, esta última con la intención de alcanzar el poder. Ocupó importantes puestos en la administración pública como gobernador político de Copán y Cortés, jefe militar de la zona norte, ministro de Gobernación y Justicia, presidente del Congreso Nacional y presidente de la República. Es el fundador del Partido Nacional de Honduras junto con Paulino Valladares en 1923, ya que anteriormente se le conocía con otros nombres. Participó en elecciones cuatro veces en 1923, 1928, 1932 y 1954. ¿Cómo llegó al poder Tiburcio Carías Andino? En las elecciones de 1932 para gobernar entre 1933 y 1936, Tiburcio Carías Andino gana las elecciones con 80,512 votos, frente a 61,047 votos de Ángel Zúñiga Huete del Partido Liberal. Sin embargo, hubo una revuelta por denuncias de fraude, ya que curiosamente la cantidad de votos de ese año había aumentado más que la cantidad de la población. Para extender su gobierno por más tiempo del establecido constitucionalmente, reformó la constitución en dos ocasiones, en 1936 y en 1939, con el objetivo de permitir la reelección, ampliar el periodo de gobierno a seis años, legalizar la pena de muerte y negar ciudadanía y el voto a la mujer. Su principal lema fue encierro, destierro o entierro. Se caracterizó por la persecución y represión hacia todos aquellos que no fueran afines a su gobierno o se consideraran focos de conspiración. Fue una violación sistemática a los derechos humanos, por lo que hubo muchos exiliados, desaparecidos, torturados, vigilados e incluso masacres en los meses de julio y octubre de 1944 en San Pedro Sula. Restringió la libertad de expresión, clausuró medios de comunicación, creó su propio periódico y solo circulaban los diarios afines a su gobierno. Hubo allanamientos ilegales a cualquier hora, encarcelamientos e información de causa. Los opositores eran vigilados por los denominados orejas y tenían circulación restringida. También se prohibió la sindicalización. Declaró ilegales las organizaciones obreras, por lo que durante su gobierno cualquier intento de manifestación era rápidamente reprimido. Su gobierno era sostenido por una red de aduladores que le hacían culto a su personalidad, haciéndole ver como un dios que garantizaba el orden y la paz en el país. También estableció una red de alianzas con empleos públicos solo para nacionalistas, becas para hijos de subcorreligionarios y reparto de tierras nacionales. Por mucho tiempo tuvo el apoyo de la United Free Company, ya que el gobierno reprimía todas las huelgas de los trabajadores de las bananeras y encarcelaba a sus líderes. Además, le otorgó onerosas concesiones a las compañías bananeras en detrimento del bienestar y soberanía nacional. También tuvo el apoyo de los Estados Unidos de América por resguardar el capital extranjero y por apoyarle en la Segunda Guerra Mundial, expropiándole los bienes y expulsando a los alemanes asentados en el país, así como enviando soldados a la guerra. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos había luchado contra las dictaduras de Hitler y Mussolini en Europa, sus principios democráticos ya no estaban en consonancia con la dictadura de Carías, así que le retiran su apoyo y obligan a realizar elecciones para hacer una transición de gobierno. Hoy en día existe una dualidad en la memoria colectiva, un sector que considera la dictadura de Carías como una época de terror y aquellos que se sentían seguros frente a los mecanismos represivos utilizados para mantener la supuesta paz. La transición política de 1949. Debido al control político e institucional del Partido Nacional, el Partido Liberal decide no participar en las elecciones de 1948, por lo que Juan Manuel Gálvez se convierte en presidente de Honduras a partir de 1949. A pesar de haber sido ministro de Guerra de Carías, su gobierno se impulsa con el apoyo de los Estados Unidos hacia un proceso de modernización económica e institucional del país. Sin embargo, tras la huelga de 1954 y antes de terminar su gobierno, deja el poder por razones de salud y asciende Julio Lozano Díaz, quien organiza las elecciones ese mismo año, pero como ningún candidato obtiene mayoría absoluta, se autoproclama jefe supremo del Estado. Sin embargo, su gobierno represivo genera mucho malestar, por lo que una junta militar en apoyo de las asociaciones Cámara de Comercio e Industria de Teucigalpa, Cámara de Comercio e Industria de Cortés y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula le dan golpe de Estado en 1956, con el fin de establecer una asamblea nacional constituyente y organizar un nuevo gobierno, siendo electo Ramón Villeda Morales. El gobierno de Ramón Villeda Morales se caracterizó por mantener un equilibrio entre los sectores dominantes y los sectores populares, promulgando algunas leyes de corte social como el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley del Fomento Industrial, entre otras. A pocos días de las elecciones de 1963, las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Osvaldo López Arellano, con el apoyo del Partido Liberal y Nacional, dan golpe de Estado a Ramón Villeda Morales. La justificación de este golpe de Estado fue que se estaba orquestando un complot comunista por Modesto Rodas Alvarado, quien era el candidato del Partido Liberal y gozaba de un gran apoyo popular que probablemente garantizaría su triunfo en las futuras elecciones. El general Osvaldo López Arellano gobernó por dos periodos, el primero entre 1963 a 1971 y el segundo de 1972 a 1975. Durante su gobierno hubo varias huelgas que fueron duramente reprimidas, como la masacre campesina del Jute en Lloro en 1965, también huelgas de obreros textiles y del sector empresarial y sindical de la costa norte por crisis del mercado común centroamericano. Era el gobernante de Honduras durante la guerra contra El Salvador en 1969. En 1970, el Frente de Unidad Popular, integrado por varios sectores de la sociedad, le presentan un plan de unidad nacional para hacer una transición a un gobierno civil. Es así que convoca a elecciones en 1971, donde fue electo presidente Ramón Ernesto Cruz, quien no cumplió con lo establecido en el plan, agudizando la situación económica y social, sobre todo de los campesinos. En este contexto, se da la masacre de la talanquera Olancho en 1972. Frente a dicha situación, López Arellano vuelve a ejecutar otro golpe de estado en 1972, esta vez con una nueva imagen institucional de las Fuerzas Armadas, con un plan de desarrollo, un acercamiento al sector empresarial, obrero y campesino. Impulsó nuevas instituciones públicas y una paulatina reforma agraria, la ley del salario mínimo y el impuesto bananero, que provocó un gran conflicto con las compañías bananeras y se terminó convirtiendo en un gran acto de corrupción conocido como el banana gay. Salió del gobierno por decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. López Arellano fue sustituido por Juan Alberto Melgar entre 1975 a 1978. Durante su gestión, se aceleró el periodo de desgaste de los gobiernos militares por la corrupción administrativa, la represión de los opositores al régimen y contra los movimientos obreros y campesinos. Se declararon ilegales las huelgas de estudiantes y maestros. Ocurrió la masacre de campesinos en los horcones o lancho en 1975. Hubo implicación de militares en negocios ilícitos de narcotráfico y la incapacidad para responder a la crisis económica. Es así que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas decidió reemplazar a Juan Alberto Melgar por una junta militar dirigida por Policarpo Paz García. Continuó la represión contra los sectores populares y continuó la denuncia de vinculación de militares al narcotráfico, por lo que con la intervención de los Estados Unidos se dio paso a la formación de una Asamblea Nacional Constituyente para la restauración de la democracia, que iniciaría paulatinamente en la década de 1980. En conclusión, el siglo XX de la historia hondureña está marcado por una gran inestabilidad política, social y económica debido al control ejercido por las compañías bananeras que auspiciaron enfrentamientos armados y decidieron en muchas ocasiones quién debía gobernar el país para salvaguardar sus intereses. Tal fue el caso de la dictadura de Tiburcio Carías Andino que se instauró por 16 años a través de reformas ilegales a la Constitución, el clientelismo político y la represión contra sus opositores, manifestada en su lema encierro, destierro o entierro. Sin embargo, tras su salida del poder hubo una aparente restauración del Estado con el impulso de nuevas políticas económicas y sociales, pero el progresivo aumento de poder de las fuerzas militares provocó que rompieran el orden constitucional por dos décadas. Los gobiernos militares también se caracterizaron por la represión a los sectores opositores, masacres campesinas por la lucha de la tierra, actos de corrupción y denuncias de vinculación con el narcotráfico. Este periodo representa un gran estancamiento o más bien retroceso en la historia de nuestro país. Como tarea, complete el siguiente cuadro, tipo de gobierno, gobernante, periodo de tiempo y características. Me despido con la siguiente frase, el que aboga por las dictaduras siempre aboga por el control sin restricción de su propia voluntad. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.